Arrancamos. ¿Arrancamos? Dale, arrancamos. Bienvenidos a este Un Día Caminando. Desde Medellín, desde Colombia, sean bienvenidos. Vamos a caminar todo el día. Vamos a ver por dónde vamos y a dónde. Salimos del poblado. ¿A dónde vamos? Veremos. Yo soy Mauro, esto es Mauro en Destino. Sean todos bienvenidos. Estamos en Medellín, Colombia. Medellín, Colombia. La Plaza Botero es la primer parada que hacemos. Bajamos del subte y está a unos pasos solamente. Es un lugar muy emblemático, por supuesto, que conmemora toda la obra, ya, el fallecido artista de Medellín, aquí de Mitioquia. La verdad que tiene un montón de esculturas. Que aparte, recordemos, las esculturas de Botero están en todo el mundo desparramadas, ¿no? Porque hay en todas las ciudades, hasta en mi ciudad, en Mar del Plata. Tenemos una escultura de Botero, del artista colombiano. La Plaza Simón Bolívar está también en la zona del centro, en esta recorrida. Viste, todas las ciudades y todos los lugares importantes tienen a sus libertadores. Como Argentina tiene San Martín, bueno, Simón Bolívar lo vamos a encontrar mucho en Ecuador, lo vamos a encontrar en Colombia y también en Venezuela. Porque es el libertador de todos estos lugares, sumado con Panamá, parte de la historia grande de América, Simón Bolívar. ¡Gracias! 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 Bueno, centro de Medellín, pegamos una vuelta interesante por los principales lugares que había que conocer de esta gran metrópoli, 4 millones de personas, es una locura. Es impresionante la cantidad de gente, el movimiento que hay, buses, taxis, Uber, la verdad que hay Uber, moto, que es una locura. Hay uno que mide el centro de América va a decir, Mauro, es lo más normal del mundo. Eso, bueno, para nosotros por ahora es una locura. Y nos vamos de acá como una TC. Así que sigue el día de caminata, seguimos en este, un día caminando por Medellín. ¡Gracias! 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 Bajé del subte y nos vinimos para este lado, para la izquierda, voy a hablar, y salimos derechito. Hay que ver a cuantas cuadras están, la verdad que no sé cuantas cuadras son, pero vamos rumbo a como una TC. Lugar con una historia interesantísima de allí. Esto es una locura. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amigos, pegamos la vuelta, nos volvemos. La verdad que un día caminando, lindo, muy lindo. Me gustó mucho la Comuna 13, me pareció interesantísimo la cantidad de gente que hay acá. Es impresionante, muchísimo turismo. De verdad justo estoy soñando de... ¿Vos me crees la crítica? Muchísimo turismo, un lugar para conocer. Si venite, venite a tomar algo, la verdad que la vas a pasar muy bien. El lugar es muy lindo, tenés mucho para recorrer. Si querés podés hacer las guías turísticas, decís un montón para conocer un poco sobre su historia. O sea, no es una historia para conocerla y para entender, para entender mucho los originarios de Medellín. Así que nada, ya saben, mi nombre es Mauro, estoy Mauro Medellín. Muchas gracias por su compañía y nos encontramos en el próximo video. Sigan, ya saben, por lo que quieran hacer, no tengo que dar explicaciones, pero sigan. Necesitamos mucho like el video y necesitamos que se sume. Es difícil, sí, hay muchas historias en el video. Seguimos viajando y conociendo las gracias. Gracias en serio. Bueno, nos encontramos en el próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.